Vamos a crear el sonido con esta ahorita rolita Y vamos a dar la raza que nos alcanza a escuchar Estamos en monitores todavía Ah no, y ya estamos ahí en el audio grande Entonces, vamos con esta ahorita rolita Para calentar motores Mientras calentamos el sonido, claro que sí ¡Al muestro! ¡Suéltala por ahí! 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 ¿Por qué será que tú ya no me quieres? Si todo, mi amor, a ti te he negado Si todo, mi amor, a ti te he negado A ti crees que no me quieres Estás equivocada Si desde que no te fuiste Mi vida no vale nada Si desde que no te fuiste Mi vida no vale nada Bueno, ahora Y voy a ser bonito, compa Elwin Compa Luis ¡Vamos! Ay, Juan, que loca, que bonita Para estar de motores para el cojito La chica va a analizándose Le van a tomarte una simpatía de los zapatitos Para sacar el polvo al rato, compadre, de la cancha